La Policía Nacional inició la campaña de prevención a los ciudadanos para que no compren objetos robados. Con un cartel gigante se apostaron en los cruces peatonales al momento que el semáforo indicaba rojo para informar a los transportistas sobre esta campaña. No compres objetos robados, es así como se llama la campaña. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer conocimiento a toda la ciudadanía de que es un delito tener que comprar objetos, cosas de dudosa reputación. Es un delito de receptación que está tipificado en el artículo 94. Los agentes del orden acompañados de Polito recordaron a la ciudadanía que es un delito tipificado en la Constitución Política del Perú comprar objetos de dudosa procedencia. En el caso de que te vendan algún objeto robado y tú sin conocimiento lo hayas adquirido ir a la comisaría más cercana de tu jurisdicción y poner en conocimiento y denunciar este hecho y entregar estos objetos. Los efectivos entregaron volantes informativos para que los ciudadanos que tengan en sus manos objetivos de dudosa procedencia sigan los siguientes pasos. Sí, en el caso de que se encuentren algún celular o de repente adquirido algún celular robado, acá están los pasos a seguir, qué es lo que debes de marcar y el segundo paso consultar a la página web de Ocitel y donde te van a salir si el celular ha sido robado. Paralela a esta campaña, la policía también viene realizando operativos para decomisar objetos de dudosa procedencia que se comercializan en el mercado negro. Gracias. 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 Gracias.